Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast, te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia, podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es el Unishma Sarenshole Matisiau Ben Benahem Daniel. Se cuenta que una de las ciudades en Lita, en Lituania, que el alterre visitó, era la ciudad de Shui Tsiang. ¿Y por qué el alterre llegó a esta ciudad? Porque los jasídicos que vivían en aquella ciudad le pidieron al alterre, por favor, que para reforzar la que hile de jasídicos que ve ahí, que por favor venga a visitar. Y el alterre aceptó y visitó la ciudad de Shui Tsiang en Sida después del mes de Tishrei del año Tauf Kuf Mem Zay. Cuando se enteraron todas las personas que iba a llegar el alterre a la ciudad, se prepararon todos para recibir al alterre en una visita muy especial, la primera vez que el alterre llegaba a esta ciudad. Y el alterre se quedó en Shui Tsiang durante tres semanas. El alterre habló mucho a Toire, recibió a Yejidus, audiencias privadas también. La gente tuvo la oportunidad de hacerle preguntas, preguntas muy profundas sobre jasídicos, y todos estaban muy contentos. La gente se quedó muy impresionada, a pesar de que no era una ciudad principalmente de jasídico, pero se quedó impresionada con la visita del alterre. Ahora, en el Parchas Valleiro, en el Chávez del Parchas Valleiro, uno de los chavosim que estaban al alterre ahí, ocurrió algo muy interesante. Había un hombre que se llamaba Rebschmoel, Rebschleime Refueels. Refueels seguramente, porque papá se llamaba Refuel, era Rebschleime Refueels. era un Yehudí que era un gaón, era un genio en Toire y era una persona ya muy anciana ya que tenía mucho irashomai mucho temor al cielo se destacaba por sus buenas cualidades por sus videstoybes pero era uno de los grandes misnagdim, los grandes oponentes a Hasidus en la ciudad una persona que estaba muy en contra de Hasidus y en el año 30 años antes de este maize inclusive él fue una de las personas que impulsó, que promovió que ayudó para hacer un jerem contra Hasidus para colmulgar a los Hasidus y al valserato Alarajolim era un hombre muy rico tenía seis hijos y cuatro hijas habían construido cada una familia muy linda y llegó un momento que Rebschleim se retiró de los negocios le dejó toda la fortuna a los hijos y él se dedicaba a estudiar una persona estudiosa estaba en el shul todo el día estudiando también los hijos de Rebschleim heredaron de él la bronca el odio a Hasidus y estaban todos eran anti Hasidus durante siete años enteros Rebschleim estuvo contra los Hasidim con mucha fuerza hizo actividades contra los Hasidim contra Hasidus siempre hablaban mal de ellos decían que eran una secta estaba muy muy en contra hasta que un día y nadie sabe por qué Rebschleim se sorprendió a todos los conocidos a toda la familia y dejó de guerrear contra Hasidus y no solamente eso sino que también le advirtió a sus hijos y a sus yernos y a sus nietos dijo por favor de ahora en adelante no quiero que me hablen nada malo contra el Hasidus ahora esto provocó un revuelo hubo toda una sorpresa entre las personas de Shuitian qué pasó que Rebschleim que inclusive donaba dinero para hacer actividades contra Hasidus de repente no quiere dar más dinero para esas actividades no quiere crearle mal de los Hasidus qué pasó nadie entendía nada entonces tres Shluhim tres enviados fueron a la casa de Rebschleim y Refuels querían hablar con él dijeron qué pasa contanos qué pasa qué pasa que no querés financiar no querés dar más dinero para actividades contra los Hasidus no querés hablar más mal de los Hasidus algo habrá pasado y dice qué pasa acaso los Hasidus son personas que cumplen Teiremitus entonces Rebschleim Refuels lo primero que dijo eso seguro seguro que cumplen Teiremitus la primera vez que escuchaban Rebschleim me hablaba viendo los Hasidus y me dijo seguro que cumplen Teiremitus entonces qué pasó qué pasó de verdad entonces Rebschleim Refuels empezó a contar qué le pasó que le provocó un cambio tan grande y José 10 años atrás quien visitó acá en la ciudad de Shvitsyan vino un goel muy famoso un genio que se llamaba Rebschleim Rebschleim todo lo tiene Colbo y él era un cosid y a causa de la visita de él muchas personas se acercaron a Hasidus y dos nietos de Rebschleim Refuels también se hicieron Hasidium un nieto se llamaba Remoy Shegedaniel que se quedó a vivir en la ciudad de Shvitsyan y el otro se llamaba Repil Joseniahu Mihilkust que era la ciudad del Kust Remoy Shegedaniel estuvo visitó el alterrebe estuvo con el alterrebe se hizo un jose se transformó un jose y cuando entró a Yehidus el alterrebe le dijo decirle a tu abuelo a Reshmael Refuels que por los 17 años que él cumplió su promesa entonces va a tener Arijus Yomin va a tener una larga vida y va a tener mucho atzloje mucho éxito en el libro de la toile cuando Remoy Shegedaniel volvió a la ciudad de Shvitsyan le contó a su abuelo a Reshmael Refuels lo que había pasado y el Reshmael Refuels cuando escuchó esta broja del alterrebe por supuesto se puso contento cualquier persona que recibe una broja y más un rebe a pesar de que estaba en contra de Hasidus pero recibió una broja y se puso contento entonces cuando visitó el alterrebe la ciudad de Shvitsyan Reshmael Refuels quiso hablar con el alterrebe entró a Yehidus quiso hablar con él y empezó a hablar de estudio de todo y empezó con preguntas de la Gemore de acá de allá a Mishna a Lohe y el alterrebe por supuesto le contestó todo y Reshmael Refuels se quedó muy impresionado con todas las respuestas del alterrebe entonces en Parse de Valleiro antes de Milche antes del daño de Milche el alterrebe dijo un bar toire delante de todos de todas las personas ahí en el Shul y de repente se levantó Reshmael Refuels que ya vamos a ver tenía muchos años era muy anciano y dijo por cuanto yo soy un hombre grande y mi voz es un poco débil entonces le pido por favor a todas las personas quedan en silencio para que pueda hablar así dijo Reshmael Refuels todo el Shul estaba todo en silencio total todos querían escuchar que tenía Reshmael Refuels para decir él ya tenía más de 90 años era un hombre muy grande y dijo así dijo tengo que hoy recordar mi pecado dijo hace 30 años yo me junté con otras personas para hacer un jerem contra el Alshemto para excomulgar al Alshemto y les tengo que decir que cuando yo lo hice mi cabone mi intención fue el Shun Shomaym yo lo hice en horas del cielo no lo hice porque tenía bronca contra un Yehudí sino que lo hice pensando que era lo mejor para el Yiddishkeit para el judaísmo y así fue que durante 7 años estuve en una guerra contra los Hasidim y pensé que era una guerra correcta así decía Reshmael Refuels yo pensé que estaba bien pero cuando cumplí 70 años dijo Reshmael Refuels cuando cumplí 70 años se estaba estudiando la que muere en Menohes y me quedé dormido a la mitad del estudio y tuve un sueño y en el sueño se me apareció una persona y me dijo yo soy el Valshemto y vos hace unos años vos con otros Rabonim hiciste un jerem hiciste me excomulgaste a mí y a los Talmidim y a mis Talmidim y a mis estudiantes de judaísmo de Yiddishkeit dice y lo que hiciste no estuvo bien al Pitoy le estaba prohibido lo que hiciste porque vos no investigaste antes de hacer un jerem hay que hacer una investigación si la otra persona se merece que la jerem no se merece y vos no investigaste nada entonces cuenta Reshmael Refuels yo me levanté del sueño sentí que fue un sueño muy especial que no era tan cualquier sueño y me di cuenta que Valshemto en el sueño dijo algo que tiene razón que yo no había investigado si realmente los Hasidim eran malos o eran buenos si no directamente les había hecho jerem pasaron más de 20 años dijo Reshmael Refuels ahora estaba contando todos estos años estuve investigando a Hasidus y más desde que estuvo acá el Golden Yosef Kolbó y le tengo que decir algo gente así dijo Reshmael Refuels tengo que decirles algo ahora tengo 93 años y les quiero decir una cosa y dijo la broja de Shehiyonu con el nombre de Hashem así dijo y que Shehiyonu de que de que tuve el mérito de ver al Alte Rebe tuve el mérito de ver al líder de Hasidus en ese momento y así fue como Reshmael Refuels se hizo un Hasid se acercó a Hasid que se transformó en un hósil pero se acercó a Hasidus a los 93 años